hola saludos para todos y bienvenidos al canal si es la primera vez que me escucha mi nombre es lisa y hoy estaré hablando si usted tendrá una moneda que le falte una capa revestida que sea valiosa y estas monedas son muy raras y valiosas que pueden aparecer hasta en su bolsillo sí y les diré que son muchos de ustedes que quieren saber acerca de esta moneda con este tipo de error y cómo ha pasado cómo podemos saber si una moneda le falta una capa revestida porque estas monedas pierden parte o la totalidad de su capa exterior revestida cuánto valen las monedas con capas revestidas faltantes bueno estas son varias preguntas que muchos de ustedes tal vez se hacen pero primeramente que es una moneda revestida y debemos conocer los conceptos básicos sobre las monedas revestidas y estas son hechas de un emparedado de metales escucharon bien emparedado y generalmente pues se componen de tres capas de metales y de hecho la mayoría de estas revestidas monedas consisten en un núcleo de cobre con una capa externa de metal que está hecha en el anverso y reverso con una aliación de cobre y neco también desde 1965 y es mucho más barato su producción que las monedas de plata del 90 por ciento de plata que reemplazaron estas monedas revestidas y de hecho es bastante obvio ver a simple vista si por error le falta una de estas capas revestidas y esto puede suceder en su totalidad como también puede suceder que le falte partes del revestimiento de cobre nico y la mayoría aparecen de color cobre donde falta la cubierta y veamos esta imagen y como pueden observar puede aparecer un color como anaranjado cobrizo o un color marrón oscuro o también en algunos puntos intermedios y todo depende del grado en que el cobre ha comenzado a asumir un color natural cuando sólo falta parte de la capa revestida es posible que vea una franja de capa externa del color plateado y un área de color marrón y les diré amigos y amigas que esta falta de capa revestida es un error particularmente raro y hasta escaso que la mayoría de los coleccionistas pues buscan está este tipo de moneda ahora la casa de la moneda de los eeuu han hecho varios tipos de composiciones revestidas desde 1965 como les mencioné anteriormente y veamos alguna de estas monedas fabricadas con varios tipos de composiciones revestidas que como pueden observar en esta imagen esto es una moneda revestida de cobre y neco que es el tipo más común que bueno se utiliza para las monedas de 10 centavos los cuerdos medio dólar y dólares también pero en esta próxima imagen se puede ver las monedas revestidas de plata y cobre y se conservan en por ejemplo en las monedas de medio dólar el de kennedy de 1965 a 1970 y también las monedas de asen howard desde 1971 a 1976 aunque también podrían ver monedas bicentenario que son medios dólares y como pueden observar van a tener esta fecha que son monedas bicentenario ahora en la próxima imagen también podemos hablar de otro tipo de composición en las monedas que le llaman dorados y esto consiste en una composición revestida y muchos se han equivocado y me han dicho hasta de oro pero realmente la que ustedes usualmente consiguen en circulación son con capas externas hechas de zinc manganeso y níquel unidos a un núcleo de cobre puro ahora ya bueno ya sabiendo en las diferentes composiciones que pudieran encontrarse de hecho existen muchos principiantes que ni siquiera saben la composición de alguno de nuestras monedas por lo tanto veamos algunas monedas con diferentes tipos de composiciones revestidas para que ellos también puedan adquirir este conocimiento cuáles son las monedas que queremos estar pendientes veamos ah pero hablemos ahora de el borde si observan los lados de cualquiera de estas monedas deberían ver la banda de cobre alrededor del borde y esta banda de cobre es el núcleo al que se unen las capas externas revestidas y en ocasiones pudieran faltar estas capas revestidas en alguna de nuestras monedas y existen varias formas en que una moneda puede perder su capa externa de metal bueno como por ejemplo por por impurezas químicas en el proceso de la unión las monedas revestidas se crean al unirse diferentes metales para formar por decirlo así como un emparedado o sea un sound un bocadillo pero en este caso estamos hablando de el contenido verdad metálico de varias capas cuando las impurezas se interponen durante el proceso de unión estas impurezas pueden hacer que las capas revestidas de nicho se separen del núcleo de cobre exponiendo el cobre dentro del emparedado y la capa revestida puede desprenderse de toda la moneda o puede desprenderse en segmentos también y esto puede ocurrir antes durante o hasta después de acuñar la moneda pero veamos otra forma que existe que puede perder su capa externa dicha metal y esto es cuando está en el proceso de fabricación y a veces la moneda de error a las que le faltan su capa externa de revestimiento de nichos se producen cuando la tira exterior de metal pues no es lo suficientemente ancha como para superponerse a la capa y la capa central de cobre lo que hace que sólo una parte de la moneda se cubra con su capa externa y aunque muchos coleccionistas están tratando de construir hasta conjuntos completos de esta moneda con errores de revestimiento faltante pues tales colecciones pues la verdad es que amigo es bien difícil de construir un tipo un conjunto completo y son bastante caras también hay un ejemplo de ella es la que ustedes pueden observar en pantalla que es el cuadro de maryland del 2000 que no tiene una capa revestida de nico y les diré que en una ocasión se vendió esta moneda hasta por mil dólares así es que ojo con este tipo de moneda recuerden que una moneda con este tipo de error el valor dependerá de las condiciones y de cada moneda individual y ya mismo les voy a estar explicando si esta si la moneda está certificada entonces tendrá un precio mayor pero también hay que considerar que es bien importante que parte de la capa revestida está ausente o que un lado de la moneda está al lado pues queda afectado en un solo lado esto también puede variar en su precio sí y les voy a hablar de ciertos ejemplos una moneda que le falta la mitad de su capa revestida se describe como el 50 por ciento de revestimiento si una moneda a la que le falta toda en toda la moneda el cien por ciento faltante de revestimiento o bueno simplemente en el anverso perdido revestido entonces esto lo identificamos lo describen como el cien por ciento de revestimiento y fíjese amigo lo crea o no los errores parciales como el 50 por ciento el 75 por ciento de las monedas de capa revestida que faltan son en realidad más escasos que los errores a los que le faltan el cien por ciento de las monedas revestidas pero por lo general estos valen menos porque los coleccionistas generalmente o muestran ciertas preferencias a los errores en los que se muestra completa el dicho error de la capa exterior revestida faltante ahora no importa qué tanto o qué poco falta de la capa revestida o de qué parte de la moneda está ausente todas las monedas con error de capa revestida que faltan son muy escasas y altamente coleccionables así que ojo con este tipo de moneda no lo pongan a un lado como que no sirve no esto es un tipo de error y los valores son casi siempre de 75 dólares 100 dólares o más para las monedas de capa revestida que faltan y de hecho existen muchas monedas quarters los de 25 centavos que le falta la capa revestida en el reverso y se han vendido hasta en 200 dólares o más y estoy segura que muchos de ustedes pudieran tener una moneda que le falta una capa revestida y que pudieran ser valiosa y espero que este vídeo le haya sido útil no solamente por el valor que pudieran tener muchos de estas monedas sino por el motivo que muchas de estas monedas obtienen por dicho error por parte de la casa de la moneda si usted aún tiene dudas de que si tiene o no este tipo de moneda siempre puede ir a diferentes sitios webs puede visitar a un distribuidor de monedas un especialista y mira si usted no lo desea o no consigue ninguno amigo no se preocupe puede ir a ebay para ver no solamente el tipo de error de faltante de capa revestida y le voy a colocar en inglés como es que le dicen a este tipo de error bueno para su la facilidad para ustedes este en su búsqueda en ebay y si no también pudieran adquirir los precios por el la cual la están vendiendo en el mercado numismático y así le dará como una idea en cuanto lo están vendiendo si le gustó este vídeo apreciaría muchísimo un dedito arriba y sigan compartiendo mis vídeos en sus redes sociales para que lleguen a otros hogares también sigan escribiendo su cartita y sean pacientes conmigo que ya mismito les estaré contestando muchas de sus cartas y muchas gracias por sus donaciones recuerden que le estoy estoy colocando imágenes de las donaciones que ustedes me están brindando tanto de monedas como de billetes de sus países en muchos de estos monedas y billetes muchas gracias y bueno amigos hasta aquí es mi vídeo así es que nos vemos en el próximo si el próximo vídeo cuídense mucho